Lararay, 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 el reino de los cielos se parece a un rey distinto, celebrando el casamiento, nada menos que de un hijo Enviando mensajeros, les pidió a los invitados Que vinieran al festejo, pero todos se negaron A las bodas del Cordero, fuimos todos invitados Ojalá que no faltemos y que estemos preparados Frente a la negativa, el buen rey dobló su apuesta La comida ya está lista, vengan todos a la fiesta Con miles de objeciones, no solo ellos se excusaron Sino a los servidores, maltrataron y mataron A las bodas del Cordero, fuimos todos invitados Ojalá que no faltemos y que estemos preparados El rey enfurecido, mandó terminar con ellos Pues estos no eran dignos de salirles al encuentro Recorran las esquinas, invitando al marginado Y así el salón de fiesta, lucirá de convidados A las bodas del Cordero, todos fuimos invitados Ojalá que no faltemos y que estemos preparados Ojalá que no faltemos y que estemos preparados Ojalá que no faltemos y que estemos preparados Ojalá que no faltemos y que estemos preparados